Hola likeeros y heiteros soy mapxmen y os traigo un nuevo vídeo y bueno antes de nada quería comentaros que esta es una partidita vale con unas personas que me encontré y uno de ellos le tenía un poquito de ganas y digo bueno pues le pongo de fondo a la partida como a veces hago ya sabéis y también después de esta partida hay otra más que esa os la dejaré digamos 100% la partida sin comentario por encima y veréis que bueno es una buena partida y con encima con el titán que os quiero traer partiditas con el titán así que por eso os lo cuelgo como ya sabéis siempre me gusta comentaros algunas cosillas y lo primero que os quería comentar es que el clan de crucible origins está bastante saturado de manera que lo más probable es que creemos otro nuevo al clan antiguo digamos de the crucible origins no le va a pasar absolutamente nada la gente podrá seguir entrando y saliendo de ese clan lo que veis que como hay mucha gente con el clan establecido que no da para más digamos y hay que crear otro nuevo para que la gente que no pueda entrar en ese clan oa nosotros no nos deje aceptar la solicitud de ingreso de esa persona o que no pueda establecerlo como un clan de playstation porque está petado pues pues bueno crearemos otro para que no pase eso y esperemos que otro no se pete tan rápido como el de crucible origins aún así yo he visto clanes que tienen muchísima gente y no les ha pasado lo mismo pero bueno si alguien sabe por qué pasa eso pues que me lo deje aquí abajo en los comentarios y bueno le agradeceré muchísimo su ayuda también quería comentaros que como ya sabéis esta semana he estado yendo suscriptores a un nivel bastante alto digamos de que todos mis pases menos este vale este que hice con el titán con fran y tal aunque también hice con el hechicero bueno digamos que el único momento que estuvimos con fran y paul vale que fue el único momento que no juegue con suscriptores de el otro fin de todo durante todo el fin de semana los otros pases han sido con suscriptores donadores y etcétera 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 lo que me he dado cuenta es que últimamente me tenso muchísimo en partidas de manera que lo más probable es que la semana que viene que ya viene mi novia y tal si hago un directo sea con ella un poco más relajado no tan tenso espero que sea todo y nada poca cosa más digamos que no estaré tan conectado fuera de cámaras y tal como siempre estoy que siempre estoy haciendo pases y pases y pases y pases ayudandos no será así la semana que viene haré los directos ayudando suscriptores como siempre ayudaré algún que otro donador pero no creo que ayude prácticamente nada el viernes el viernes creo que ni me voy a conectar sábado no creo que me conecte y si me conecto no os preocupéis que abajo en la descripción tenéis mi twitter para los que no me sigáis ya y los que me sigáis ya pues lo pondré por twitter si me conecto o no si ayudo me pongo a ayudar suscriptores y tal ya sabéis que hay que estar hay que estar atento a mi twitter para estas cosas y domingo sí que intentaré hacer el directo y el lunes no creo que me conecte porque hay un par de cosas aquí en barcelona que quiero ir a verlo y bueno también está creo el lunes a mi novia por aquí también y aprovecharé el día con ella si hay algún donador el lunes pues probablemente lo ayudaré por la tarde noche como siempre acabo haciendo no que durante la tarde del lunes ha ido alguno luego me voy a entrenar lo que sea y por la noche cuando vuelvo ayudo a otro antes de irme a dormir pero no creo que sea tan así la semana que viene ya porque ya os digo que si visteis el final del directo estuve al borde de un ataque de ansiedad por el final de tan tenso vale que lo veréis o sea si queréis os subo la partida entera del directo como queráis y dejadme por aquí los comentarios o si queréis en el resumen semanal que tengo pensado subir oslo durante la semana pues con clips de esta semana y de la anterior pues decídmelo también lo que prefiráis si preferís que os suba esa partida directamente para que veáis la tensión y todo lo que se vivió o que suba a los clips a los clips semanales el final de esa partida no también deciros que mañana tendréis la partida del torneo de dimension anubis que la cosa va bastante bien y que en nada en nada tendréis el vídeo presentación del primer equipo de competitivo oficial a través de una empresa de españa sé que hay mucha gente que me ha pedido entrar al equipo vale y es algo que quería comentaros lo siento mucho pero ese equipo creo que hay un nivel súper alto y ahora mismo sólo a una persona le haremos las pruebas para poder entrar a ese equipo vale pero los demás lo siento muchísimo pero no será como mi clan eso eso el equipo lo elijo yo y lo llevo yo un poco pero los que mandan ahí son los de la empresa de west gamers así que yo realmente elijo quién entre quién sale pero no voy a llenar ese equipo de gente porque no es plan máximo 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 súper mega máximo el número serán ocho personas más el entrenador más los dos directivos así que era algo que quería dejar claro tendréis el vídeo de presentación de paro genetic esports que será yo como ya os digo el primer equipo de competitivo oficial a través de una empresa en españa muchas gracias a todos los que habéis apoyado el equipo a los que veía pues ya estáis el directo de ayer y nos vemos en el siguiente vídeo que os dejo el final de la partida y la partida que viene ahora no os la perdáis qué fuerte tío nos encontramos al tenkas y luego seguidamente al tonto el culo de la habitación no la voy a subir tío no la voy a subir eso tampoco es que me hubiera hecho muy buena partida además él iba lagado y con y con carrie o sea que con un chile con el con el dany oíste el 3 tier gamer map map y paul 3 tier gamer 2700 de elo 3 con 85 de cade 3 tier gamers en esta semana y en keys 26 de 3 85 de cade en lo normal y 265 el light logic 261 2300 de elo y hay un carrie y un carrie tiene cada dispositivo de uno a ver con cincera esta partida va a estar muy chunga eh señores pero abajo se puede joder no se tocozed sal de ahí dentro uy pablo está muy pablo A ver, cuida con el 3-3-gamer, mira que tiene un animal bounty, ese es malo, bueno. Pauld, ve con map ya, si tenes un albunty. ¿Te puedo reanimar? Si, me lo dijo joder, joder, no, restante yo no combo, soy listo. Me van a reanimar. Que bueno eres, map tío, de verdad, que bueno. Pecho ultimo, me puedes animar a ver si, me puedes animar a ver si. Yo me los planteo, si esta gente son el 30 del mundo, vamos a hacer la triple. No, map, es un poco patrón. Siempre decía Kifli, siempre que con gente mejor que yo me vengo arriba, o mejor que ellos. No tenemos un momento, pero vamos que. Que vamos 1-0, tampoco que antes hemos victorio. Que va, si todo se está joderando eh. Uno muerto. En cualquier momento nos pueden dar una vuelta aquí, el otro aquí. Un toque, un toque. Un toque, un toque y otro. Ahí dos a un toque. El de dentro, el de dentro, el de dentro, pausa. No, no, ese es tuyo, man. Buenísimo, man. Oye, pues voy a ver si el tres tiras a mi mereces. ¡Están en streaming! 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 ¡Están diciendo! Guys, come on, we can win, bro. ¡Están en streaming! ¡Están en streaming! ¡Están en streaming! ¡Oh, se ha subido el spot! ¡Qué cabrón! Eh, Fran, si me animas rápido... Es fácil, he cubierto. ¡No! ¡Saque un toque! ¡Saque un toque ese hombre! Vale, te voy a mentir. No te voy a animar porque... No, está un toque, está un toque, eh. Buenísima. Me ha animado el otro. Vale, ¿reanimas a mí? Perfecto. ¡Se la comen entera! ¡Se la comen entera! ¡Se están quemando, Fran! ¡Milu también se está quemando, eh! ¡Qué buena, chavales! ¡Eh, tú! ¡Vamos a ganarle lo con esta gente! ¡Si ganamos, que flipa, tío! ¡Hombre! Tiene uno de dos mil trescientos, otro de mil setecientos... Y otro de mil trescientos... Y otro de mil trescientos... No, uno de diez... O algo así... O más... ¡Diga! Tengo martillos, dos tiros... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Claro, a ver, yo no tiene super, eh. Pero es logic. Se hace la... Oye, Map. Oye, Map. Parate ya, ¿no, tío? O sea, Map. Ya, eh. Ya. Todos los enemigos... Oye, Map, yo esto también era subir, porque si le ganamos un 5-0... Al tres, tío, al gamer, ¿sabes lo que es? O sea, ¿sabes quién es este, tío? Jajaja. Y al LiveLogicShot. ¿Sabéis quién es esta puta gente, tío? Punto de partido. Reclama la victoria. Mi punto de esta batería sí que la subiría, tío. No, no, no. Tienes que subir la otra. Sube esta, que este le está ganando 30 al mundo. ¿Hola? ¿30 al mundo? ¿Hola? ¿Estamos ganando? ¿Hola? ¿Estamos ganando? ¿Hola? ¿Es que este alguien es mío? ¿Ese también es mío? ¿Ese también es mío? ¿Ese también es mío? ¿Ese coja puta? Lo siento. Ya lo hice. ¡Vamos ya! ¡¡Gómenme la polla! ¡La grabo también! ¡La loco, tío! ¡Vamos, guau, guau! ¡Anda, no, guau! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!